Y lo prometido de deuda, estamos en la misión 2 de World of War 2 Ucayali, Ucayali Bank Aquí vamos Y aquí sí, otra vez Steve Roger Antes de ser el Capitán América Bueno, otra vez, el chiste En esto de Norman Freeman, el coso coso Natalino está, Natalino está Ay, qué coso más linda, miren lo que hay acá Un, la, pum Un Hammer, sí señor Miren qué hermosura este Hammer Ya tenemos Hammer Bueno, rapidito, vamos a hacer Generador, que vendría a ser ¿Recuerdan? Planta de energía Miren esto, Infantería Infantería Center, que vendría a ser Ya saben qué La barraca Machine Factory se llama Sí señor Vamos a hacer otra Machine Factory De este lado No tengo más dinerín Así que vamos a hacer un búnker Y les voy a mostrar esto, miren, Technology Center Este edificio, ¿no está? En el 3 Pero es, ehm ¿Cómo les puedo explicar? Bien, me hizo el búnker Gracias, gracias Vamos a empezar Nada Hasta que no se cargue no puedo, no puedo empezar Pero miren Ahora lo vamos a ver Muros Búnker Búnker Technology Center Machine Factory, que vendría a ser la fábrica de vehículos Infantería Center, que vendría a ser la barraca Y el generador, que vendría a ser la planta de energía No hay taller, no es necesario El CG Es lo que nos proporciona el perímetro para construir Vamos a seguir aquí Esto es importante entrar Ya esta misión es bastante más compleja que la otra Vamos a dar un Hammer Bueno, el botoncito que se Se nos atravesó Un Hammer hacia aquí Ya tengo 400 puntos Vamos a poner otro Sí señor Otro de estos Pero lo vamos a poner de este lado ¿Cómo ven? ¿Vieron? Muchos pasos tienen Es más, creo que Creo que podemos ir más allá todavía Vamos a empezar a hacer vehículos Miren Fortress Hermoso Fortress Vamos a sacar 3 Fortress Un par de Hammer más Y miren lo que hay acá Zeus El Zeus está prácticamente sin cambio Lo único que no tiene aquí es el antiaéreo, creo Vamos a sacar mucho Zeus Bueno, se fue la mierda 10 Y vamos a sacar aquí Unos soldaditos más para defender Bien Ya hay actividad Acá Ya hay actividad, un coyote Yo no voy a desplegar mis tropas hacia adelante Todavía Lo que sí voy a hacer es Tengo 600 Vamos a cerrar esta parte acá Porque ya la voy a venir Miren hasta dónde llega el CG ¿Eh? Miren hasta dónde llega el C-Hardo Mucha actividad de este lado ¡Uh! ¡Lala! Sí señor Se vino con Tuti Vamos para acá Vamos para aquí Miren el Fortress ¿Vieron que el Fortress tiene la ametralladora? No tiene el lanzallama El lanzallama hay que sacarlo del centro tecnológico Esperen, esperen Acá Sí señor Hay que hacerlo porque Este mismito Este mismito Ahí está bien Miren que hermoso edificio Una hermosura de edificio ¿Viste? Quedó maltrecho Vamos a este lado Tenemos un Hammer ahí Seguimos Seguimos Muy bien Vamos a adelantarlo un poquitito Y acá yo creo que no No hacía búnker acá En realidad hacía muros De esta parte Hacía muchos muros Para que no me rompan Sí señor 92 de dinerillo El Fortress Que viene hacia aquí Y miren Energy Speed Y aquí Esto vendría a ser Lo que hoy conocemos Como mejoras Armamento Munición Misilazos Lava Miren Esto es para Cuando ya desbloqueamos esto Tenemos Y esto Tenemos el El Aquí Tenemos el asalto de fuego Ya lo hicimos Sistema de comunicación Así que acá Vamos a ir directamente Por esto A ver acá Sí señor Ah no tengo dinero Jejeje Todavía no Todavía no Muchachos Vamos a mandarlo Para este lado Y vamos a empezar A mostrar el mapa Mira Vamos a mandar uno Para acá Y vamos a mandar Otro Por acá Listo 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 Un Zeus Miren que hermosura De vehículo Miren el Zeus Miren el Zeus Está igualito el Zeus Está igualito Vamos a sacar La flama Esta Mientras que Estos dos están acá Vigilando Hay actividad Por este lado El Zeus Que le está dando De garrotes A esos coyotes A esos pobres coyotes Hay que apurar Un poco acá Porque Porque es brava La cosa Muy bien Seguimos Seguimos No llegó a ningún lado No Ah si Acá hay uno Miren Quiero mostrarles Las bases de mía Lo que Tienen Lo que Ya no tienen Ahí están los muros Miren 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 el bunker ¿Lo vieron? Aquí está Ese es un bunker De resistencia Eso es un bunker De resistencia Vamos a mandar un Zeus Que es más fuerte Y lo vamos a mandar Directo a A la boca A la boca del lobo Tengo 150 Yo no recuerdo Si el generador Daba dinero Vamos a ver No tengo dinero Miren el Zeus Quiero que gane esto Miren el bunker Miren Ya no tienen bunker La resistencia Y No llegamos A ver La torre franco Ahí está Una fábrica de vehículos ¿Ven? Es bastante parecida A la que Conocemos Hoy día Tres Zeus Muchos Zeus A nuestro queridísimo Zeus Miren Miren como están En la jungla Luego van a aparecer Francotiradores Un juegazo Es este No se dejen Engañar Por la primera misión Porque Realmente es un juego Muy lindo Miren Ya tenemos Asalto pesado Vamos a sacar Asalto de fuego Perdón Vamos a sacar Asaltitos de fuego Seguimos haciendo Zeus Y la verdad Que nunca me pude Despegar Económicamente Tengo 32 pesitos Y me están atacando Por el lado menos defendido Que es por acá Por acá Por acá Por acá Vengan niños Vengan Miren el hammer Como dispara El movimiento Tal cual lo hace Hoy día Vamos a buscar un poco Tengo 11 individuos Esto va a ser De terror Seguimos por el lado Un hammer Un Perdón Armadillo Tengo 208 Asaltos de fuego Y Zeus Muy bien Tenemos Fortress Aquí hay hammer Ya no hay Zeus Asaltos 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 pesados Y asaltos de fuego Y con este A poca de tropas Vamos a Mandarlos Hasta acá Si señor Es una locura Ir tan temprano Por estos muchachos Pero bueno Vamos a hacerlo igual El tema Que las emboscadas Están A la orden Del día Miren como Como salen De entre la jungla Bueno No clickeó nadie Vamos Vamos a la hora Vamos Niños Vamos 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 a destruir Estos muchachos Ahora vamos De nuevo A ver Que hacen No Boludo Muy bien Vamos A hacer más De estos Estos Y de estos Bueno Listo Y aquí Aquí hay Aquí hay un montón De soldaditos Lo vamos a mandar A atacar Por el lado Atrás Al bunker Directo Al bunker Directo Directo Aquí vienen Que hermoso De juego Que hermos Hermosura De juego Tan duro Los abusos En este juego También Cayó el bunker Vamos a ver Si podemos Entrar Vamos a ver Si podemos Entrar Vamos Para mostrarle Miren la planta Energía De la resistencia Muchos bunkers Muchos bunkers Cayeron Bien Chiquito Vamos 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 por esta Muchachos Vamos Va a correr Mucha sangre Aquí Vamos por esta Planta de energía También A ver si la podemos Cortar A ver si la podemos Cortar Si señor Ya me parece Que Ah Lo destruimos Bien Miren Quedo sin energía Ahí Tengo un fortel Solo Me quedo Me quedo algo Acá Que no se que es Acá No Mirá Que hago Muy bien Muy bien Y acá hay otra cosa Que un sauce Me viene Al pelo Este sauce Miren como reparan Los muros Ahí está la entrada El principal Vamos a ver Mucho bunkers Mucho bunkers No tengo energía Me arrasaron Media base Mirá 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 Oh Chiquito Maldito perro Vamos a Replegar un poco Un generador Si señor Vamos a poner un par De bunkers De ese lado Porque se viene Se viene brava La cosa Pasa que me apuré En atacar Uno por aquí ¿Me queda? Si Y otro por aquí Ya va Cuando ese generador Se da Mirá como me caen No te puedo creer Un asalto pesado Que maldito perro Me hizo gastar Los pocos recursos Que tenía Mira los hammer Los Jaguares 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 Si señor Me parece que esto No termina más No termino más Con esto Ya hay 200 Pero la idea Era mostrar Mostrar Estas Hermosas Unidades Si señor Si señor Vamos a reunir Bastante fuerza Bastante poder Los vehículos Me acuerdo Que los vehículos Estaban rotos Los tiraba para atrás Y ellos solitos Se Se sanaban Nuevamente Nuevamente Hay actividad Aquí De este lado Otro jaguar Más Aquí viene El jaguar No tuvo nada que hacer Contra tanto Que tengo ahí Como ven El jaguar La diferencia Que tiene Es que Tiene un solo cañón Creo Si tiene un solo cañón Muy bien niños Vengan para el fondo Vengan para el fondo Otra vez Tengo 600 Así que Vamos a poner Otro por acá Lo podría poner Mucho más adelante Pero Está Unos saltitos Y así Como Quien no quiere La cosa Llevamos 15 minutos 15 minutos No me deja Voy a ponerlo Vamos a poner bastante Seguro de este lado Seguro de este lado Muy bien Por ahí Por ahí está bien Otro bunker Por aquí Y pronto 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 Vamos a empezar A atacar La base Tengo 17 Entre Zeus Y todo eso Tengo 17 Unidades Y con esto Me voy Me voy Me voy Porque ya A ver Hay actividad por acá No quiero soltar el botoncito Para Miren Miren Hay jaguares En la jungla Tanque de guerra En la jungla Bueno De los 17 Me quedan 16 O sea Vamos bien El truco acá Buscar a la vuelta Uy Lo partió al medio Otro jaguar Murió el jaguar ¿Cuántos me quedan? Me está quedando Pocas fuerzas Muchachos Muy bien Vamos 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 Y otra vez Los muros Aún no lo han reparado Del todo Así que Bien Hay que Abrir un boquete aquí Tuk 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 Aún no llegan Vieron los bunkers Todavía no No Bien Los bunkers No han alcanzado todavía Vamos a tratar de pasar Nuestros 12 Chiquillos Chiquitos Mira la torre Una torre franco Si señor Esa torre franco Tiene que ser eliminada Porque Ahí va No 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 Lo buscar Acá están las torres franco Eso no sé que era Una especie Si de torre franco Muy bien Muy bien Vamos a darle Está dura Ven este edificio Es una especie De torre franco Con No sé Me quedan 6 Me parece que no lo voy a conseguir Bien Aunque ya quedó sin energía Esto Quedó sin energía Miren los francotiradores Los francotiradores Si señor Vamos a darle por acá Todo Todo en la resistencia Tiene armas Miren Vieron Esa cosa ahí Esa Posilga No sé qué mierda es Tiene una ametralladora arriba Tiene una especie de torrecita Con una ametralladora Y lo que estoy haciendo Es liquidando toda la energía Así Veo si puedo ganar Esta maldita misión Bueno Ya quedó todo Ya quedó todo sin energía Me parece que tengo la victoria ahí Me parece que tengo la victoria ahí Si señor Si señor ¿Había algún búnker? Muy bien ¿Y acá? Muy bien Siguen Siguen Vamos a atacar con todo Bueno Pudimos ganar Pudimos ganar A base de Zeus Caen los últimos búnkers Mucha resistencia Como ven Varios edificios con torres franco No solamente las torres franco Convencionales Por decirlo de alguna manera Mucha defensa Recuerden que estamos jugando En modo fácil también O sea Y ahí está cayendo Ahí está cayendo Llega el apoyo Los hammer Los asaltos de fuego Algo quedó Aquí Acá atrás Un búnker Hay que destruir todo Todito Pum pa Pum pa Pum pa Pum 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 Cayó Y esto ha sido por Todo por hoy Si señor Y aquí viene Nuestro personaje preferido La torturada Natalie Janet ¿Por qué torturada? Heinrich Schaller Que se estaba rascando las bolas Recién ahora aparece El hijo de Norman Freeman Otra vez el boluduete Otra vez este pelotudo Otra vez el viejete Otra vez Y el Capitán América No pareció más Otra vez Janet Teníamos a ver Su horrible rostro Y aquí está Nuestro Capitán América Steve Rogers Si señor Déjense de conversar De la navidad Que no se veían Y la misión Que no me acuerdo Ni el nombre Se ha terminado aquí Fue un gustazo Ardolf World 2 Este Vimos todos los vehículos Los asaltos Todos Mucha cosa igual Algunas otras La cambiaron Como vimos En los edificios De la resistencia El búnker Hay muchos edificios Con torres Pero hermoso juego Hermoso hermoso Chau 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 Miguel captura Si la captura De Miguel No la vamos a hacer Esta